La zona de inestabilidad que se ubica al sur de Guerrero y Michoacán aumentó esta madrugada a 80% su potencial para desarrollo ciclónico, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Los desprendimientos nubosos de esa zona de inestabilidad refuerzan el potencial de lluvias en el sur del país, con acumulados de lluvias intensas a puntualmente torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima. ¡Gracias!